Oh, te hacen falta endorfinos, te hacen falta endorfinos, te hacen falta endorfinos ¡Oh, en serio! Oye, qué felicidad, sí, es para los reconocimientos de derechos, sí, de la OLN ¡Oh, felicidad! ¿Qué es eso? ¡Hola, Yuki! ¿Qué haces por acá? ¿Quieres saber lo que es la felicidad? ¿Sabes qué, Yuki? Yo creo que la gente de Angol te puede ayudar y te va a explicar lo que es la felicidad ¡Oh, gracias por traerme! ¡Oh, hola! Soy Yuki y ando en busca de la felicidad ¡Oh, qué es la felicidad para ti! ¡Hola, amigo! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Qué es para ti la felicidad? ¿Qué tal con mis amigos? ¡Oh, hola, amiga! ¿Cómo estás? ¡Hola, bien! ¡Oh, quería hacerte una pregunta! ¿Qué es para ti la felicidad? Para mí la felicidad es mi familia y mis amigos ¡Oh, qué interesante! ¿Qué es para usted la felicidad? ¿Ah, te preguntaste? ¡Sí! ¡No me digas! ¡Así le digo! ¿Qué es para usted la felicidad? La felicidad es un vocabulo con cuartos sílabas ¡Oh! Pero es importante meditar y reflexionar en qué significa Para mí este momento está rodeado de todos estos guapos y guapas ¡Oh! Está bajo esta cúpula natural y me habla en su silencio verde y me dice disfruta de la tarde que está regalando la vida ¡La felicidad! ¡Ah, ah, ah, ah! ¿Qué hay en tu corazón? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, qué rico! ¡Hola, amigas! ¿Cómo están? ¡Mmm! ¡Oh! ¡Quiero hacer una consulta! ¡Mmm! ¿Qué es para ustedes la felicidad? ¡Mmm! Bueno, para mí la felicidad es como los momentos en donde tú te encuentras bien Tipo, puede ser como un lugar donde te sientas bien como tu casa, un parque o aquí mismo la plaza Y bueno, también la situación y la persona con la que estés ¡Oh, muchas gracias! Igual la felicidad son como momentos que quizás no duran mucho, son momentáneos Entonces igual la idea es aprovecharlo al máximo O son cosas simples, como por ejemplo estar con la Panchita que es una amiga de hace muchos años y estamos comiendo aquí ¡Oh! ¡Oh, muy sabias palabras! ¡Mmm! Y muy rico esto ¡Oh, permiso! ¡Mmm! ¡Hola, amigas! ¡Mmm! ¡Quiero hacer una consulta! ¡Mmm! ¿Qué es para ustedes la felicidad? ¡Mmm! Estar con mi hermana y toda mi familia ¡Oh! Para mí, eh... Cuando estoy cerca de mi mamá Cuando estoy con mi hermana Cuando toda la familia estamos juntas ¡Oh! ¡Oh, muchas gracias! ¡Nos vemos! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Hola, Nahuel! ¿Cómo estás? Soy Yuki Y ando en búsqueda de la felicidad ¡Oh! ¿Sabes tú qué es la felicidad? ¡Mmm! ¡Oh! Para mí la felicidad es el único momento donde nosotros podemos tener un poco de alegría en los momentos más amargos ¡Hola, amiga! ¿Cómo estás? Soy Yuki ¡Bien! Quiero hacerte una consulta ¡Mmm! ¿Qué es para ti la felicidad? ¡Mmm! Me gustan los inflables ¡Oh! ¿Te gusta jugar? ¿Eso es para ti la felicidad? Sí ¡Oh! ¡Muchas gracias! ¡Nos vemos! ¡Oh! ¡Hola! Soy Yuki Y quiero preguntarles qué es para ustedes la felicidad La felicidad para mí son mis hijos y mi familia completa Sí, esa es la felicidad ¡Muchas gracias! Y para mí la felicidad es mi hijo ¡Oh! ¡Muy sabias palabras! ¡Muchas gracias! ¿Cómo estás? Bien Y vengo súper contenta porque me resultó un trámite que fui a hacer a la municipalidad ¡Oh! ¡Municipalidad! ¿Y dónde está eso? Está por allá ¡Oh! ¿Por dónde? Por allá ¡Oh! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Queda una duda de una tal O-N-L ¡Oh! ¿Y dónde está ubicada? En la calle Andrés Bello 146 ¡Ah! ¡Qué interesante! Oiga ¿Y qué es la felicidad para usted? Mira Lo más hermoso que podemos tener es poder disfrutar momentos de felicidad junto a todos nuestros seres queridos y todos quienes son parte de nuestro entorno ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Además, recordar que este 20 de marzo se celebra el Día Internacional de la Felicidad ¡Muchas gracias! Por lo tanto, los invito a ser parte de esta hermosa actividad ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Compartamos una sonrisa y contagiamos con la felicidad ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.